Hola que tal, yo soy Pedro Agas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo En esta ocasión estamos en base a Sword de la ONU y el tiempo para de 10 minutos y vamos a hacerlo en legendaria Ahora esta misión depende mucho mucho de la suerte, más que nada al principio, presta atención Vamos a venir luego luego por aquí y le vamos a quitar la escopeta a nuestro aliado Vamos a traer DMR y escopeta y lo que vas a hacer es darle disparo y golpe a ese sujeto El problema es que a veces su reacción es más rápida de lo que ocurre tu golpe y puedes morir Si este sujeto fuera un elite azul esto sería más fácil, pero básicamente lo que quieres hacer es eso Vas a apuntar más o menos esa lámpara y vas a lanzar una granada y correr Después vas a lanzar otra granada y correr y esto lo que va a hacer es permitirte girar por aquí casi sin morir Ahora, lo importante aquí es pasar con lo suficiente vida para tanquear unos cuantos disparos de los skirmishes y poderlos matar Este inicio es bastante aleatorio, ok? Entonces lo único que puedes hacer es simplemente reintentar esto Aquí me salió un poco bien, me estorbó ese grunt pero no pasa nada Como puedes ver, con que no me disparen mucho los skirmishes yo la voy a librar Y simplemente corro aquí, agarro vida, agarro localizador de blancos y apunto exactamente ahí Similar a fácil Cualquier enemigo que quede vivo yo lo que voy a hacer es dispararle hasta ver si lo puedo matar Te puedes morir, por favor Hermano, muérete, muchas gracias Si queda alguien vivo, Kat debería de matarlo Kat, rífate por favor Esta es la desventaja de hacer esta ruta Es que puede quedar alguno vivo Porque dependemos bastante de nuestros aliados en esta sección Pero una vez que ellos mueran, como puedes ver, es un poco más sencillo técnicamente Vamos a agarrar una pistola de plasma de los skirmishes Y vamos a traer pistola de plasma y localizador de blancos Ahora, en esta sección, la guía clásica, si recuerdas, vamos por la rocket que está allá Aquí no vamos a hacer esto Se está trabajando, según yo, una ruta segmentada para poder robar el Warhawk Como lo hacemos en fácil, nada más que por ahora no se va a hacer Simplemente ven por aquí y vamos a robar el Ghost De igual manera como lo hicimos en la manera sencilla Por cierto, no sé qué tan legal sea esto, pero Desde la otra vez que mencioné lo de que estabas completando las campañas por dinero Pero sí me han llegado unas cuantas personas y sí han salido satisfechas Entonces, si te interesa, puedes entrar al Discord Y ahí podemos ponernos en contacto Por si quieres terminar las campañas en menos de 3 horas en el agendario La pistola de plasma era nada más para matar a ese lead Después, lo que yo recomiendo bastante es usar el localizador de blancos ahí No perdemos mucho tiempo Solo si vas por el record mundial Evitas usar este localizador de blancos O sea, de otra manera usa siempre el localizador de blancos Agarramos esto y venimos por acá Como puedes ver, bastante sencillo hasta ahora lo que ha sido esta sección El principio es lo que más tiempo puede tomar ¿Ok? Entonces, siempre espera Aquí vamos a dejar que se cargue el boost Igual como lo hicimos en la guía Vamos a dar vuelta Y aquí vamos a frenarnos más o menos a la altura de esta piedra Tantito Y después vamos a seguir Nos paramos para que el ghost nos pierda un poco de vista Y como puedes ver Llegamos sin perder prácticamente tiempo hasta acá Activamos esto Nos subimos de nuevo Venimos por este lado Y aquí Nos bajamos Y puedes hacer este El truco de la caja O simplemente lo del barandal Aquí da completamente igual A mí me gusta bastante hacer el barandal Como puedes ver, nada más brinco Activo y vengo por acá Y en esta ocasión no estamos agarrando ni una sola rocket Esto es más que una preferencia Y la pistola de plasma A mí me gusta bastante traerla Puedes traer DMR también Pero yo soy muy fanático de traer la pistola de plasma Porque facilita bastante algo que vamos a ver más adelante Aquí ya sabes Venimos por aquí sin problemas Oprimiendo el botón de levantar el ghost Ya sabes Control en tecla y mouse por defecto Botón de brincar Para usar under control Activamos esto Nos subimos Y ahora aquí me gustaría que me dieran un punto de control Para poder mostrar esto Vamos a evitar los disparos Ya sabes Vamos a movernos un poco Y aquí voy a Voy a ver si logro forzar el punto de control No, no lo voy a forzar Entonces presta atención Lo que vas a hacer es colocarte aquí Vas a apuntar con tu mira Entre esas dos barreras Y lo que vas a hacer es meter el turbo Y cuando llegues más o menos a la altura de ahí Vas a moverte a la izquierda Y oprimir el botón de levantar el ghost Más o menos así Y si todo sale bien Lo que ocurre es que vas a voltear el ghost ¿Cuál es el gran problema de esto? Que es muy fácil fallarlo Si lo haces lento O si te mueves antes o después Yo ya tengo el feeling De tanto practicar y realizar este truco Y me puede salir Entre el primero y el segundo intento Y a veces me sale muy bien Y a veces me sale muy mal Pero si te das cuenta No hay mucha pierde Simplemente vengo por acá Turbo Brinco Y como puedes ver Pasamos el ghost Y quieres hacer todo esto rápido Porque van a venir varios vatos Que hay aquí Ahora lo que único que hay que hacer Es meterle el turbo Y sin perder velocidad Vamos a venir por acá Si tú llegas a perder velocidad Tú no vas a poder hacer esto Ok Aquí me debí de haber bajado un poco antes No pasa nada Todo va bien Lo que quieres hacer es Una vez cruzaste ahí Te quieres ir a toda velocidad Para no chocar este No chocar con nadie Porque si te tardas tantito Este truco ya no va a salir Básicamente nos cruzamos así Y aquí como ya crucé la línea Puede que no salga Este truco lo expliqué un poco mejor en la guía Como puedes ver No salió Hay una línea Pasando las barreras Es una línea bastante sencilla de ver Si tú cruzas esa línea Activas el timer Para que aparezcan los hunters Y es un timer muy estrecho Entonces lo que quieres hacer es Llegar hacia donde están los hunters Muy rápido Una vez cruzas esa línea Inicia el timer Entonces vengo de nuevo Como puedes ver paso Crucé la línea Y la crucé muy mal Ok Esta es la línea de la que te hablo Una vez tú cruzas esta línea Aproximadamente Es un poquito después Pero siempre Básate en la línea Una vez tú cruzas esa línea El timer comienza Entonces lo que quieres es No obtener un brinco muy bueno Porque si no Vas a activar el timer Y vas a llegar mal Entonces solo es cuestión de De hacer esto un poco Un poco lento Nada más lo que quieres es cruzar Como por ejemplo aquí Crucé No he pasado la línea Entonces me da tiempo De colocarme Y ahora sí Meter el turbo Y venir por acá Como puedes ver No perdí velocidad Y ahora esta puerta Se abre Y lo que puedo hacer Es simplemente Venir por aquí Y entrar Ok Esta es la manera Como se hace el hunter skip La repetí como 3-4 veces Para que puedas entenderla Y espero te sirva Ahora vamos a aprovechar Este momento Que estamos en elevador Te quiero decir Que abrí un canal Nuevo de youtube Llamado el sótano Ahí es donde voy a dar consejos Por si te interesa Entrar al mundo del streaming Para twitch Y todas las otras cosas Lo puedes encontrar En la descripción Bueno Ahora lo que voy a hacer Básicamente es este Darle una descarga Al elite Y matarlo ¿Cuál es el problema? Que no traigo vida Me hubiera gustado Agarrar el paquete De vida Pero no hay necesidad Voy a agarrar La granada Y voy a hacer esto Así Con un combo Y simplemente Los grunts Que quedan vivos Los puedes matar Ya sea con la pistola De plasma O con el cañón De conmoción Si trajeras el DMR Podrías Tirarles del DMR Pero yo prefiero El combo noob Y ahora Presta atención Esto que voy a hacer No es difícil Vamos a caminar Hacia esta pequeña Cruz Que está aquí Como puedes ver Es una Dos Tres líneas horizontales Y es en la primera línea Que se ve de este lado Te vas a parar En esta cruz Y simplemente Vas a brincar Y disparar Y te vas a agachar No tienes que moverte Simplemente Brinca Dispara Y agáchate ¿Ok? Cuando estés en el aire Ya te puedes echar De reversa Pero no camines antes Simplemente Brinca Dispara Y ya que estás volando Camino hacia atrás Vengo aquí Brinco Disparo Me agacho Y camino hacia atrás Y caigo aquí En esta pequeña línea Y nada más Brinco Y me agacho Este brinco Es bastante sencillo No tienes que moverte No tienes que hacer nada Simplemente Brinco Me agacho Brinco Brinco Disparo Camino hacia atrás Y me agacho Y después brinco de nuevo Y listo Bastante sencillo Este brinco Venimos por acá Seguimos corriendo Y ahora aquí Nada más Brinco Disparo Y listo Ya nada más Es acabar el nivel Para esto Agarramos la rocket Agarramos paquete de vida Vienen estos dos jackals Los matamos Recargamos el arma bien Agarramos esto Y simplemente Es cuestión de esperar Si quieres dispararle A estas banshees Hazlo Pero por lo general Tus disparos fallan Simplemente Atrás de esta caja Dispárale al grunt Con torreta Y de nuevo Atrás de la caja Van a caer los elites Espera un poco Y disparale A la caja Como puedes ver Se mueren Y ahora vamos a destruir Lo que es el phantom Sin ningún problema Le empezamos a disparar Desde aquí atrás Aquí como puedes ver Hay mucha munición Una vez el phantom muere Lo único que queda Es matar a los banshees Puedes hacer el truco De las double rockets Wow Eso estuvo muy raro La double rocket Es dejar tu mira Girar Y como puedes ver Cambia por un momento Y después desaparece Entonces simplemente Apúntale Espera un poco Y después cambias Y disparas Wow Esa fue una batalla Muy rápida Esto puede tomarte más Aquí es de algo De suerte Como puedes ver No usé localizador De blancos al final Porque ya no tenía balas Buena munición Pero ha sido fácil Esto fue base sword De la uni En tiempo par Y con una explicación Bastante tardada En la parte de los hunters Como puedes ver Mi mejor tiempo Es de 4.58 Solo dos personas Hemos terminado Base sword De la uni Legendaria En menos de 5 minutos Así que Espero Espero tú puedas Ser una de ellas Bueno Gracias por ver Y recuerda Puedes encontrar Los links Para lo que es El sótano Por si te interesa Iniciar en el mundo Del streaming Y la creación De contenido en internet En la descripción Hasta la próxima